Y Venezuela retiró el contenedor del puente Francisco de Paula Santander, que conecta a Colombia con Venezuela, con ese país. Aunque para este viernes estaba prevista la apertura de la frontera, se habría postergado por falta de coordinación entre autoridades de ambas naciones. Con el fin de facilitar la reactivación comercial entre los dos países, el régimen venezolano retiró el contenedor ubicado en el puente Francisco de Paula Santander y así avanzar en la apertura de la frontera entre el municipio de Ureña y Cúcuta. Estamos aquí llegando al puente internacional Francisco de Paula Santander, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, supervisando lo que es la apertura comercial y biosegura de la frontera. Vamos a revisar ya la remoción del último contenedor y bueno, a la espera por las autoridades de Colombia. Ya no hay ni obstáculo de carácter legal, ni obstáculo de carácter físico. Pese a esto, continúa la incertidumbre sobre en qué momento se permitirá el paso de vehículos de carga por la zona, representantes venezolanos piden a Colombia avanzar en la apertura fronteriza y aseguran que el país está listo para renaudar el comercio. Quiero informarle con todo respeto a las autoridades de Colombia que Venezuela ha cumplido con todos los mecanismos de la legalidad de nuestro país para hoy oficializar efectivamente la apertura comercial, progresiva y biosegura con la República de Colombia. En las últimas horas se llevó a cabo una reunión en el municipio de Ureña, entre el ministro de Industrias y Protección de Venezuela, Jorge Arreaza, el protector del estado Tashira Freddy Bernal y empresarios del municipio, que buscan la reactivación entre los dos países.